Más allá de no estar corriendo, digo, el equipo, el G-Vital, siguen trabajando, pensando en el regreso, está detenida directamente todo el proyecto del equipo de turismo nacional. ¿En qué etapa está esa cuestión y cuán lejos o cerca está la vuelta a la categoría? Los autos están impecables, están armados como para volver, con todo nuevo, con motores nuevos, la caja es la mejor caja, los amortiguadores son los mejores amortiguadores, los coches están bárbaros, con un motor que es muy bueno. Yo a principio de año hablé con Facu Arduzzo, que es mi amigo, mi piloto de TN, y me dijo que él en realidad prefería abocarse mucho al cambio de... cambió dos equipos, tanto en el turismo carretera como en el Super TZ2000, y dice, quiero dedicarle esto, por lo menos los primeros seis meses, a trabajar en este proyecto, porque necesito consolidar, y veo que lo está haciendo muy bien, y después charlaremos, así que quedamos en juntarnos más a mediados de año para ver cómo seguíamos, ¿no? Gustavo, gracias por este tiempo, y la vamos a seguir en cualquier momento. Bueno, gracias y todo, ojalá todo salga bien, y estoy a disposición para lo que necesiten.